El intento de robo de menores es un caso que preocupa a los habitantes de Cozumel, ya que a últimas fechas han ocurrido tres casos. El último fue en el parque de los taxistas, cuando la señora Elsie Marlene Potcamal llevó a pasear a su bebé y una mujer alta, de tez morena y robusta, la abordó para intentar arrebatarle al niño, que se encontraba dentro de su carriola. Gracias a que el menor estaba asegurado, la mujer no logró su objetivo y escapó en un auto blanco. Cuando la madre intentó poner la denuncia, los uniformados intentaron persuadirla, ya que carecía de elementos para que la denuncia procediera. Con este ya van tres casos registrados en la isla, en uno de ellos coincide la mujer robusta de tez morena y el auto blanco. El otro ocurrió en la colonia Félix González Canto, en donde dos sujetos querían arrebatar también de una carriola al menor, pero la madre los golpeó con una piedra para proteger a su hijo.